Vuelta, la marca es férrea por parte de Tigres, sin embargo, Jiménez puntea el balón hacia el frente. ¿Dónde ya viene Dalia Molina? Ya le pide el pase a María Guadalupe Cruz. Aley, atención. Intentona de Dalia Molina, que bien, apareció en el fondo Greta Espinosa para cortar el avance. Ojo, que acá se viene Tigres, conduce el carrito de la ilusión a toda velocidad. Viene con el zurdazo, el vuelo de García, después que viene otra vez García. ¡Gol! ¡Gol! ¿Qué pasó? ¿Zarita lo anularon? No, es gol de Tigres. Hay una tarjeta amarilla, por un momento me fui con la juez central que sacó amonestación, pero ahí está el premio a la insistencia del cuadro felino. Tres remates, hay que ponerle un monumento a la portera Diana García. Fue imposible tapar todo, necesitaba auxilio de las defensas. Nunca...